Bien, bueno, ya estamos en línea, ya se supone que nos están oyendo los participantes que se han inscrito o que se están inscribiendo. Antes de comenzar, simplemente advertir a los presentes y a los que estáis en online que esta sesión se está grabando y se grabará para luego ser expuesta para ser colgada, ¿vale? Pero por protección de datos tengo que advertirlo. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos todos a estas jornadas de bioética que Vallesol y la Universidad Pontificia Comillas ofrecemos para la reflexión compartida. En noviembre de 2019, casi como una profecía de lo que había de venir después, en nuestras dos instituciones organizamos unas primeras jornadas sobre bioética del cuidado en centros residenciales. El tiempo y la pandemia, por desgracia, nos dieron la razón. Y durante largos y durísimos meses, que muchos habéis vivido en primera persona, se ha puesto de manifiesto, con tenacidad, la necesidad de la reflexión para una posterior puesta en práctica sobre la bioética del cuidado. Con la situación un poco más calmada y gracias a internet y las vacunas, podemos volver a reunirnos, aunque sea a medio gas, bimodalmente, como le llamamos en comillas a esto, podemos volver a reunirnos para reflexionar de nuevo sobre algunos aspectos bioéticos del cuidado, con atención especial a los centros residenciales, aunque tampoco exclusivamente. Y antes de presentar estas jornadas más detenidamente, pues le doy la palabra al doctor Don Fermín García, director médico de Vallesol. Muchas gracias, doctor Rafael de Lamo. Es un orgullo para mí poder presentar en nombre de Vallesol, de todos vosotros, estas otras jornadas de bioética en las que queremos que se haya una tradición, una aproximación entre la universidad y nuestro grupo residencial para la mejora de los cuidados. Y es un orgullo porque, bueno, sobre todo en estos momentos en los que la pandemia ha atacado de forma despiadada a las personas más vulnerables y en los que, por tanto, los principios de la ética de los cuidados adquieren mayor relevancia que nunca. Doy las gracias al rector de la Universidad de Comillas, profesor Julio Martínez, por habernos acogido y apoyado en todo momento. Al profesor Rafael de Lamo, director de la Cátedra de Bioética, por su disposición y asesoramiento tanto para la realización de estas jornadas como para los otros proyectos que estamos trabajando con la universidad. Al director general y consejero delegado de Vallesol, Ignacio Vivas, porque apuesta decididamente por una colaboración universidad-empresa en la excelencia de los cuidados. A Yosune Rodríguez. Yosune, directora de marketing de Vallesol, por su interés, por su entusiasmo en la realización de estas jornadas y en otros muchos proyectos. Y agradezco también a todos los ponentes por su esfuerzo y disposición a contribuir a profundizar en la ética de los cuidados con sus ponencias y con su experiencia. Empezaré con una reflexión sobre la bioética de los cuidados en las residencias de mayores y particularmente en el grupo Vallesol, que desde sus inicios, hace ya unos 40 años, ha tenido siempre como objetivo la atención individualizada y centrada en la persona. Porque no muy lejano a esta fecha, aproximadamente hace 40 años, el investigador Van Resseler Potter desarrolló el término bioética, aunque ya se había introducido en Alemania en la época nacional socialista, desarrolló el término bioética en su trabajo bioética La ciencia de la supervivencia, con el que pretendía aunar en una nueva disciplina el puente entre dos culturas que en aquellos años estaban distanciando, por un lado la experimentación y por otro lado las humanidades. La idea original de Potter fue crear una nueva disciplina que permitiera reunir el ámbito de los hechos y de los valores, el dominio de las ciencias y de las humanidades. Por aquel entonces, hace unos 40 años, en el grupo Vallesol se crearon ya los primeros equipos de atención interdisciplinar, médico, enfermería, fisioterapeuta, psicología, para atender a la persona mayor vulnerable y proporcionarle una atención integral individualizada. Y los que estamos aquí y estuvimos en aquel momento damos fe de ello. En todos estos años, las personas que hemos trabajado en Vallesol hemos puesto todo nuestro esfuerzo en respetar la dignidad de las personas cuidadas, lo que ahora llamamos atención centrada en la persona, priorizando sus derechos y sus valores. Para ello, se han profesionalizado los equipos técnicos, se han sistematizado y protocolizado procedimientos de los cuidados, se han mejorado las técnicas y las instalaciones, y se han adaptado los espacios a las características de las personas que cuidamos, que llamamos residentes, respetando su libertad y fomentando los lazos familiares y afectivos. La pandemia ha golpeado a las personas más vulnerables, a pesar de que los equipos, todos los equipos que estamos trabajando en las residencias en el Grupo Vallesol, han dado, habéis dado todo lo que humanamente y más ha sido posible. Se han protocolizado actuaciones y se han creado grupos de convivencia o cohortes para preservar la salud y la seguridad de las personas que cuidamos. A pesar de todas estas medidas, nos hemos encontrado con el conflicto ético de anteponer la seguridad mediante el confinamiento a la necesidad de afecto y relación. Es también en este punto donde la bioética del cuidado nos muestra la manera de humanizar las actuaciones de los profesionales de la salud para reforzar la parte humana de los cuidados. Hoy en día vivimos momentos complicados, no solamente por la pandemia, sino también por la implantación de la ley de eutanasia recientemente aprobada en nuestro país. Para ello estamos desarrollando en el Grupo Vallesol, siguiendo la tradición humanista de los cuidados, un plan global de cuidados paliativos. Y estamos trabajando conjuntamente con la Universidad de Comillas en la creación de un comité de bioética en esta universidad para proporcionar las respuestas adecuadas a las situaciones complejas que se presenten. Estoy convencido de que estas jornadas van a suponer un foro de debate donde las distintas propuestas nos van a permitir sentar las bases de unos cuidados basados en la excelencia, que son los que estas personas frágiles, vulnerables, la mayoría, se merecen. Doy el turno al profesor Rafael Amo para que ya presente a los ponentes, coordine los diferentes foros de debate y les doy a ustedes las gracias por estar aquí con nosotros en estas jornadas que esperemos que sean provechosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, estas jornadas, fruto de esta colaboración entre nuestras dos instituciones, pueden ayudarnos a todos a las reflexiones que son necesarias para este mundo que se nos viene, bueno, que está encima y que se nos viene encima más. Bien, ya de manera más práctica, quería yo un poco presentar estos dos días y las razones de estos dos días. Si todos recordáis con agrado, me parece, las jornadas de noviembre del 2019, en la que en una sola jornada, en un solo día, nos reunimos, compartimos comida, compartimos toda la convivencia. Bueno, esto es uno de los frutos de la pandemia que no ha sido posible. De tal manera que lo vamos a realizar estas jornadas en dos tardes. En italiano que queda muy bien sería dos serata, que es un término más bonito, en dos tardes. Entonces, por razones no solo técnicas, sino para evitar la fatiga de Internet y la fatiga de las pantallas. Todos hemos sufrido durante estos meses infinidad de cursos y no sé cuántas cosas por Internet que de puro o largo se hacen insufribles. Entonces, lo vamos a hacer en dos jornadas, en dos tardes, ¿vale? Dos tardes que versan sobre dos aspectos en los cuales estaba interesada Vallesol y nosotros creemos que podemos aportar y que pueden ayudar a todos. Y que son el título de las jornadas, Cuidadores y Cuidados, aspectos bioéticos. Alrededor de los cuidadores hay muchos temas éticos que tratar y alrededor de los cuidados hay también muchos temas éticos que tratar. Estas dos serían las dos grandes partes de esta intervención. Hoy hablaremos especialmente de los cuidadores, de la bioética y los aspectos éticos de los cuidadores. Cuidadores lo haremos en dos partes. La primera parte, que son estas dos primeras intervenciones de Fernando Vidal y de Antonio Ortega, un poco más, digamos, teóricas, un poco más generales, sobre los protagonistas de los cuidadores. O sea, sobre los protagonistas de los cuidadores son los cuidadores. La familia cuidadora y los expertos cuidadores, ¿no? Porque no solo son en el panorama de quien cuida, estáis los expertos que sois vosotros, los que por expertos consideramos aquellos que os dedicáis profesionalmente al cuidado, pero también la familia es la gran protagonista del cuidado. Se ha visto en esta pandemia como gran parte de los cuidados han sido llevados a cabo por la familia. Las páginas negras, por desgracia, las habéis llevado vosotros en las residencias, pero también ha habido gran esfuerzo de cuidadores. Y la segunda parte, de una forma más experiencial, hablarán, o contaremos dos, una experiencia que organiza esta universidad y un poco de prospectiva del futuro de los cuidados a la luz del COVID. La parte experiencial la realizará dos profesoras de la UNIPSI, de la Unidad Clínica de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas, que contarán una de las experiencias de cuidado al cuidador que están realizando. Y luego también el doctor Javier Dianguas nos hablará del futuro de los cuidados a la luz del COVID. Esto será este primer día. Mañana hablaremos sobre más expresamente los cuidados y los aspectos éticos del cuidado, que por muchas veces que se vuelva el tema nunca se agota. Hablaremos de las consideraciones éticas en el cuidado del paciente mayor, sobre el que nos hablará el profesor José Manuel Rivera, y el cuidado excelente sobre el que nos hablará el profesor Vicente Belver. Y terminaremos el segundo día con una mesa redonda que responderá desde dos perspectivas a la misma pregunta, que es una pregunta de futuro. Porque aquí hablamos de cuidadores y de cuidados, pero ¿cómo queremos ser cuidados? ¿Cómo vamos a querer ser cuidados? Los de ahora ya sabemos cómo quieren ser cuidados, pero ¿y nosotros cuándo queramos ser cuidados? ¿Cómo vamos a querer ser cuidados? De la misma manera. Esa mesa redonda hablará la profesora Sacramento Pinazo, que hablará de los aspectos psicosociales y los estudios de perspectiva de cómo se quiere ser cuidado. Y la profesora Ana María Marcos de la UNED nos volverá a responder a la misma pregunta, pero desde un punto de vista más bioético y más biojurídico sobre la cuestión de la autonomía. Es decir, queremos ser cuidados, tenemos autonomía, el principio de autonomía bioético que nos dirige, podemos dirigir nuestro cuidado, pero es que la autonomía, si algo nos ha demostrado esta pandemia, es que la autonomía es relacional, es decir, que no somos monadas independientes, que dependemos de los demás y los demás dependen de nosotros. Y ese principio ha de ejercerse. Bien, esas serían un poco las jornadas. Hoy, como digo, nos vamos a dedicar a los cuidadores, mañana los cuidados. Un último aspecto práctico antes de presentar a los ponentes de esta primera mesa es que lo haremos en dos bloques. Vale, hablaré, empezará a las cinco ahora mismo prácticamente el profesor Fernando Vidal y después el doctor Antonio Ortega y habrá un diálogo con los ponentes. El diálogo con los ponentes lo podemos hacer aquí en la sala con los de aquí y los que estéis fuera conectados podéis mandar vuestras preguntas por medio del chat. Lo que sí pido, por favor, es que esperéis al final de las intervenciones para mandar las preguntas. Porque si las vais mandando al mismo tiempo que vamos hablando nos van saltando en la pantalla, a todos nos distraen, distraen al ponente y distraen a todos. Así que las vais apuntando y ya cuando llegue el final de la segunda intervención las podéis escribir en vuestro chat, bueno, en el chat de todos y nosotros después le vamos dando salida a las preguntas. Bien, sin ninguna dilación más, presento a los ponentes de esta tarde. El primero que va a hablar será el profesor Fernando Vidal. Fernando Vidal es doctor en Sociología, profesor de esta universidad, de Psicología y Trabajo Social en esta universidad, donde fue investigador del Instituto Universitario de Migraciones, fue director del Instituto Universitario de Familia y actualmente es director de la cátedra Amoris Leticia. Ha sido profesor de investigación en el Boston College, ha sido como presidente fundador de la Social Science Network. También fue presidente de Raíz, actualmente es vicepresidente. Patrono de la Fundación Fuesa, patrono de Bosco Social, consejero de la revista Documentación Social, bueno, muchos más cargos. Entre sus publicaciones más recientes, Lupcialidad, las cuatro estaciones, guía para separados y divorciados, El día del padre, La última modernidad y además es uno de los coordinadores de los informes FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España y autor también de diferentes ediciones del informe España, de la realidad social. Nos hablará en primer lugar de la familia como protagonista del cuidado. Después, a continuación, nos hablará el doctor Antonio Ortega, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado fundamentalmente su labor asistencial en diversos ámbitos del sistema público de salud y de la administración de justicia. Es coautor del libro Valoración de Daños Personales, Informes Periciales y Casos Prácticos y actualmente es director médico del Centro Geriático Vallesol Mirasiada. Pues, sin más, tiene la palabra el profesor Fernando Vidal. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a reflexionar con vosotros en torno a la familia como protagonista de los cuidados. En un periodo que, sin duda, va a ser muy especial, un periodo que se ha abierto con esta nueva conciencia en torno a los cuidados y las residencias a partir de la pandemia, pero que, sin duda, va a tener dentro de cinco años su gran desafío cuando los baby boomers entren o entremos ya en el ámbito de las jubilaciones y comencemos a hacer estallar de nuevo el sistema, igual que lo hicimos cuando entramos en los paritorios, cuando fuimos a las escuelas infantiles, a los colegios, a los institutos, universidades, mercado laboral, etc. Por donde pasamos, vamos reventando el sistema. Y es verdad que plantea un desafío especialmente importante al que no es posible responder solamente desde políticas públicas de recursos, sino que requiere la reparticipación de toda la sociedad. Por eso es tan clave el poder dialogar en torno al papel de la familia, porque ella es la primera comunidad de la sociedad civil. La familia no es solo protagonista, sino fuente del cuidado. Es de donde emanan nuestras primeras experiencias de cuidado que ya no recordamos porque son en nuestra infancia temprana y también donde se dan algunas de las experiencias de cuidado en nuestra vida, en la gente que no nos dedicamos profesionalmente a ello, más radicales, no tanto por la crucialidad de lo que ayudamos, sino sobre todo por el afecto y la implicación vital que tiene. La familia no es solamente fuente del cuidado, sino que es fuente de la relacionalidad, es fuente de la socialidad. Es la primera comunidad de la sociedad civil, del conjunto de nuestros vínculos y de su grupalidad surge la sociedad en pequeño y también la gran sociedad. Claro, cuando nos enfrentamos al binomio familia-cuidado, enseguida podemos irnos a una visión más tradicional de lo que normalmente hacemos en las familias o podemos poner todavía el macro de nuestra fotografía mucho más amplio, podemos ampliar el diafragma. Y nos damos cuenta de la centralidad del cuidado. Nos damos cuenta de que en realidad no se trata simplemente de una relación clientelar con las familias, sino que cuando implicamos a las familias estamos hablando de la implicación en su conjunto de la sociedad, de la comunidad dentro de los cuidados y especialmente de la familia. Es cierto que la familia, y que hablar de los cuidados, moviliza, no solo moviliza, sino que reconstituye, nos hace preguntarnos por qué tipo de sociedad tenemos. Todos sentimos, y existen múltiples indicadores, que nos hablan del agotamiento del estado de bienestar tal como está planteado. Un agotamiento que procede no solamente de la insuficiencia de recursos para demandas cada vez más crecientes. Recientemente en un debate televisivo en el que estuve con motivo de un informe que sacamos sobre la soledad desde la Cátedra Moris Leticia, me decía una de las contretulias, me decía, bueno, esto es una cosa que tiene que arreglar el estado. Pero yo pensaba que un 20% de los españoles que sienten soledad, tener que ser atendidos por el estado va a ser complicado. Necesitamos activar la sociedad, necesitamos activar a la comunidad. Y por eso nos encontramos con que esta crisis del estado de bienestar que no solamente financiera, sino que también surge de que es una gran individualizadora, es decir, que no genera vínculos, atiende a individuos pero no genera vínculos. Les recomiendo al respecto que vean un documental que se llama El amor en Suecia. Es muy interesante cómo las políticas de familia generan emancipación pero a la vez no cuidan los vínculos. No cuidan los vínculos entre nosotros que son un bien común de primera magnitud. Y además también al final descubrimos que el estado no es un sujeto histórico. El estado no es un productor de valores, sino que el que produce valores es la sociedad. Por lo tanto necesitamos un tipo de sociedad que sea capaz de tener muchas mayores capacidades para responder a desafíos crecientes. Y por eso es cierto que se está extendiendo la idea de la sociedad de los cuidados. En el 2013 se puso en circulación el concepto de ciudad de los cuidados desde la ONU y lo hemos ampliado a la idea de sociedad de los cuidados que tiene diversas características, entre las cuales resaltaría las siguientes. Se basa en la idea de dignidad humana en el centro y del desarrollo humano integral. Luego hay que decir no solamente el desarrollo de recursos, sino el desarrollo de todo aquello que es importante para nuestra vida. La idea de la sostenibilidad y la custodia de los bienes comunes, bienes comunes que superan la idea de lo público estatal, sino que nos hace conscientes de que la producción de lo público es algo que surge de todos los lugares desde donde se genera interés común. La escala humana y la personalización, el familicentrismo, la importancia de la participación de los vecindarios, de generación de comunidades creativas, de un modelo cultural pluralista capaz de incluir las diversas epistemologías y también de activar la cultura digital, la politología positiva, y con esto nos referimos a la importancia de valores como la gratitud, el perdón, la compasión, la gratuidad, la reciprocidad, incluso la ética de la celebración. Sin lo cual, una sociedad es invivible. Una sociedad que no tenga capacidad de gratitud es una sociedad que difícilmente merece ser vivida y sin duda está renunciando a algunos de sus tesoros y de sus talentos más importantes. El tiempo y los espacios seguros y pacíficos, la gobernanza en clave de cogestión, concertación, pluralismo, partenariado, la tolerancia positiva, en general la cultura de discernimiento, la cultura pública de discernimiento, la innovación, la creatividad, la movilidad integral, y en décimo lugar la cultura del encuentro, la interdependencia, la inclusividad, son elementos que van formando parte del lenguaje de la sociedad de los cuidados y que nos hablan de otra forma de considerar a cada una de las personas en sus vínculos, es decir, supone fundamentalmente una revolución del vínculo, una revolución del vínculo, que ha sufrido una degradación progresiva después de décadas en las que se ha producido lo que Bauman llama la gran desvinculación, eso por una parte, y por otra parte otra idea es una idea de la producción de los bienes comunes, una idea mucho más plural y abierta de la producción de lo público. Con estas dos ideas me preguntaba cuál es la aplicación hacia las familias, y yo creo que los elementos que he descrito claramente se aplican en el ámbito de familia y la familia parece como una de las principales fuentes de producción de lo público, ya solo teniendo en cuenta lo que es la infancia y la crianza de los niños. Pero sin duda hay algunas que creo que merecen una especial reflexión. En primer lugar, nos preguntaríamos si las familias tienen capacidades para cuidar, porque damos por supuesto que la familia es la primera cuidadora, pero tenemos que preguntarnos cuáles son las actitudes y capacidades de las familias ante los cuidados. En esto es verdad que partimos de una confianza inicial de que toda persona quiere cuidar a los suyos, pero sin embargo nos encontramos con algunos indicadores que son preocupantes. Entre ellos, por ejemplo, los relacionados con la soledad. Tenemos un 20% de personas en soledad en la sociedad, aproximadamente un 17% de los mayores, que es donde suele centrarse el fenómeno de la soledad, pero sin embargo la soledad se multiplica por dos entre los jóvenes. Realmente los mayores que tienen entre sus características asociado a la cuestión de la soledad no son los que más sufren soledad, sino que la soledad se duplica y a veces se cuadruplica en otros sectores. Las capacidades de cuidado de los mayores además chocan con una cultura en la cual el ser mayor es ya estar fuera del ámbito productivo y por lo tanto uno rebaja su capacidad de contribución a la sociedad. Hay una minusvaloración o una visión paternalista en torno a los mayores. Todos hemos sido conscientes de los problemas vinculados al edadismo y esos problemas vinculados al edadismo también se viven en las familias. Por lo tanto partimos de la idea de que necesitamos refortalecer, necesitamos fortalecer el cuidado de las familias, que las familias puedan ejercer ese protagonismo que les toca y que difícilmente podrá sustituir cualquiera. La persona está en una formación continua, la persona en familia continúa desarrollándose incluso hasta la muerte. La muerte culmina nuestro desarrollo, culmina nuestra creatividad, culmina nuestra entrega. Y decir esto, una cultura de la muerte que vivimos en la cual se oculta, en la cual no se quiere ver, en la cual intentamos empaquetarla para que nosotros no suframos, pues es llamativo. Es llamativo porque digamoslo claro, nuestra sociedad tiene un problema con la muerte. Nuestra cultura tiene un problema con la muerte. Incluso para un gallego como yo tenemos problemas con la muerte. Porque no queremos verla, porque es una piedra de toque para nuestros marcos de sentido, porque es fundamentalmente fuente de sinsentido y de dolor. Y esto es algo que en lo que no hemos sabido enlazar con las múltiples sabidurías y las múltiples epistemologías que hay en nuestra sociedad. Una sociedad centrada en la estatalización del sujeto o en la capitalización del sujeto es imposible que comprenda la muerte. Y que comprenda que hay una utilidad en la muerte o que hay un fruto en la muerte o que hay un sentido en la muerte. Que hay un sentido en el proceso de envejecimiento, de desposesión de ti mismo para entregarlo todo. En donde tú ya no tienes apenas, en donde tú ya no haces tanto y que todo pesa sobre el ser. Sobre el ser y el mero estar. Y llega un momento en el que tú ni siquiera estés y seas solamente el ser. Una sociedad que no es capaz de mirar cara a cara al proceso de envejecimiento. Como un proceso de desarrollo humano en el cual uno se va a encontrar con pruebas y con experiencias que sin duda le van a menoscabar algunas fuerzas. Pero que uno sigue viviendo y sigue creciendo y sigue sabiendo en el fondo. Si no comprendemos la ancianidad como una persona que sigue creciendo, que sigue siendo humana y que sigue acumulando por lo tanto vida que sigue aunque sea rindiendo el canto a la vida por el mero hecho de seguir existiendo, pues entonces tenemos un problema grave. Yo creo que aquí está el elemento del cuidado. El cuidado no solamente como paliativo ya no de las enfermedades sino paliativo de la ancianidad. Como consuelo de la ancianidad casi. Sino la ancianidad como un lugar de producción y un lugar de creación hasta tu propia muerte. Como decía Henry Nowen en donde tu propia muerte puede ser el mayor don. Y esto no es algo meramente reservado al ámbito religioso. Sino que necesitamos una valoración pública y un sentido público de la muerte y de la ancianidad que no sea meramente menoscabar a las personas. En ese sentido este primer elemento tan fuerte en la sociedad de los cuidados que es la dignidad por encima de todo y que es algo que forma parte de nuestros discursos y por supuesto que cualquiera de nosotros en nuestra sociedad decimos la dignidad de las personas es lo primero es algo que choca directamente con la experiencia de mucha gente. Me choca directamente cuando salimos a la calle y vemos a cualquier persona sin hogar. Sin duda de las 33.000 personas que hay en España 8.000 en la calle pero quienes estáis en el ámbito de los mayores especialmente de los mayores con más necesidades sabemos bien que nos encontramos en los límites de la dignidad y los límites de lo que la sociedad reconoce como dignidad. Y esto no es algo simplemente que suceda en el ámbito político no es algo simplemente que suceda desde la idea de la cultura sino que las familias han introyectado esto hemos introyectado esto y los niños conviven poco con la enfermedad y se les oculta incluso si alguien está extremadamente mal no lo vemos con naturalidad. Nos es difícil comprender la muerte desde niños y como no tenemos esa socialización y esa presencia y esa vinculación con el proceso de enfermedad o de debilitamiento o de envejecimiento o de muerte entonces comienzan problemas que luego de mayores es complicado el resolver ¿no? Por lo tanto yo creo que el primer punto que quisiera resaltar es el de la necesidad de unas pedagogías para que ayuden a sus mayores del modo adecuado del modo adecuado y viéndolo sobre todo como una fuente de sabiduría como una fuente de valor no simplemente como alguien a quien prestar cuidados de una forma unidireccional sino que ellos también nos cuidan las personas mayores nos cuidan las personas que están en situaciones de alta vulnerabilidad nos cuidan y frecuentemente nosotros solamente somos capaces de captar nuestra vulnerabilidad porque ellos siendo la vulnerabilidad una experiencia tan central en lo que están viendo y viviendo no se dejan engañar por los fuegos de artificio con los que a veces nosotros intentamos medir nuestra vida en términos de dinero de prestigio o de vacaciones en no sé dónde que la gente ve por internet o por las redes es decir nos revela lo esencial nos revela lo esencial que no es que vamos a morir sino que nuestra vida por sí misma es un canto un canto de alegría incluso hasta el final y esto reordena las prioridades en las casas reordena las prioridades en la propia vida y reordena las prioridades en la educación posiblemente uno de los mayores dones educativos que podemos dar a nuestros hijos es no negarles en ver la debilidad y ver de frente a la muerte posiblemente es de los mayores dones porque es cierto que la infancia termina cuando tomamos conciencia de la muerte cuando tomamos conciencia de la historia y por tanto de que intervenimos en la historia y que hacemos el bien y el mal cuando nosotros somos capaces de educar en el final de la vida cuando somos capaces de ver que nuestros hijos que nuestros hijos aprendan que incluso en aquellas situaciones de vulnerabilidad se encuentra lo esencial yo creo que hemos transmitido lo más importante a nuestros hijos yo echo de menos el que haya servicios de ayuda o servicios de asesoramiento a las familias en muchísimos lugares de residencialización un servicio que puede ser en clave de autoayuda o puede ser en clave de ayuda son transiciones complicadas para quienes la afrontan por primera vez son transiciones complicadas casi siempre porque cada uno de nosotros somos muy diferentes y afrontamos el envejecimiento de un modo distinto son importantes para las microtransiciones son importantes para los cuidados para poder prestar cuidados para poder decidir dentro de casa si nosotros somos capaces de ayudar si nos quedamos si atendemos en casa si pagamos entre todos los hermanos a alguien si buscamos una residencia qué tipo de residencia qué relación tenemos con esa residencia qué relación con nuestros mayores en esa residencia en su conjunto nos encontramos en su conjunto nos encontramos con que las familias están cada vez más perdidas cada vez más perdidas cada vez más complicado el poder discernir y deliberar entre nosotros además una sociedad en la cual la comunidad familiar se encuentra con tensiones internas por menor tolerancia tienes que hacer menos tolerancia que los demás te digan cosas cada vez la autonomía vence al vínculo o entendemos una autonomía sin vínculo como decía Rafael y lo que antes hacíamos o permitíamos perfectamente que es que tu tío llame la atención a su sobrino delante tuya ahora mismo tú en la mesa te pones tenso tú no tienes nada que decir a mis hijos nos encontramos con que las familias no tienen el elemento de comunión tan fuerte que permitía responder todos a uno sino que respondemos más desde proyectos personales lo cual está bien pero es verdad que también nos debilita para ser capaces del vínculo entiendo que la idea de bienes comunes también es central es verdad que los mayores son depósitos de sabiduría son fuente de saber los mayores también son cuidadores y eso requiere otra cultura del envejecimiento donde las personas mayores sean creadores y custodias de bienes comunes superar el edadismo y tener una idea mucho más proactiva de los mayores esto es algo en lo que ya hemos abundado y se comienza a trabajar comenzamos todos a tener conciencia de que necesitamos otra concepción de la vida de mayores cuando uno empieza a ver mermadas sus fuerzas pero es verdad que tampoco tomamos medidas al respecto ¿por qué? por una situación que España padece y que es estructural a la hora de enfocar cómo podemos activarnos como mayores y es el gran debilitamiento de su sociedad civil una sociedad civil que en el año 2008 implicaba un 30% de españoles y que 10 años después de la crisis solamente llega a un 19% de los españoles es decir durante la crisis económica del 2008 se han perdido se ha destruido un tercio de la sociedad civil española que ya era débil por lo tanto las capacidades comunitarias para poder animar para poder incluir a las personas mayores se han visto progresivamente debilitadas y empobrecidas pero quisiera centrarme sobre todo en la idea de trabajar desde el ámbito de la familia y trabajar e implicar a las familias lo que llaman los enfoques centrados en la familia ya en 1978 Henry Harbin nos hablaba del papel enormemente cooperativo que pueden tener las familias para mejorar nuestros servicios residenciales y también el papel conflictivo que pueden minarlo y si volvemos en un balance cuál de las dos cosas se han producido si tenemos familias cooperadoras capaces de mejorar mucho nuestros servicios o si tenemos familias conflictivas lo que sí tenemos que resaltar es que en las últimas décadas ha aumentado la atención defensiva es decir que las familias son más conflictuales que las familias son mucho más demandantes y nos encontramos con problemas a veces para poder manejar a familias que no tienen una clave cooperativa o bueno que son hiperdemandantes o que son suspicaces de primeras y eso nos lleva efectivamente a ejercer como en el ámbito de la medicina o en el ámbito de la docencia posiciones defensivas en la que incluso estás defendiendo a la persona frente a su familia muchas veces es cierto que esto se produce que existe cierta familifobia la restricción de las familias o mantener a las familias en su lugar incluso en algunos sitios infantifobias es decir que los niños no puedan acceder o niños de luego estén fuera de esos ámbitos pero lo cierto es que la evidencia científica nos muestra que las residencias son lugares críticos para las familias y que las familias son un factor de primera magnitud para el bienestar de las personas a veces las familias lo que viven son crisis logísticas estas situaciones críticas son crisis logísticas con los problemas de conciliación familia-trabajo que en España efectivamente son crónicos y puede que esta crisis o que esta pandemia nos lleve a otro escenario por el teletrabajo pero van a continuar siendo crónicos mientras no cambien las costumbres de la cultura laboral que padecemos por ejemplo en Estados Unidos el 90% de las personas que han estado en procesos hospitalarios dicen que no han podido conciliar o que han tenido problemas de conciliación con su trabajo la mitad de ellos han tenido que suspender programas terapéuticos o programas de seguimiento terapéutico con los pacientes con los que estaban al cargo algún centro por ejemplo llega a ofrecer servicios de guardería cuando atiende a pacientes para que las familias puedan tener un descanso o puedan realmente participar porque es cierto que en sociedades donde aumenta la monoparentalidad la capacidad para poder dividir los chavales para poder cuidar a los chavales disminuye drásticamente en general nos encontramos con evidencias científicas suficientes de que las familias son un beneficio para la salud y la recuperación de las personas para el bienestar general de las personas la agencia para la investigación y calidad del cuidado de la salud de Estados Unidos da cada vez más importancia un enfoque capaz de estar centrado en las familias no se atiende solamente a personas sino que se atiende a personas en familias y por lo tanto esa familia tiene que ser objeto de nuestro cuidado ¿por qué? porque van a ser multiplicadores del bienestar de esta persona invertir en la familia supone restar problemas reducir enfermedades reducir problemas psicológicos reducir asuntos crónicos como la soledad como la depresión como el sinsentido y los profesionales y las familias desde el propio momento de la admisión la necesidad de mejorar las capacidades y habilidades para trabajar con las familias por parte del personal que no siempre es algo fácil damos por supuesto que todos somos capaces de trabajar con las familias pero no es así y no hablamos solamente de familias conflictivas sino de familias colapsadas cuando te encuentras personas que son incapaces de ver cómo de afrontar el final de la vida o el deterioro de un padre de una madre de un familiar de un hermano son situaciones que requieren ayuda y dice bueno que la gente venga ayudada pero si cada vez esto sucede menos cada vez hay menos lugares de reflexión vivimos en una sociedad en la que la reflexividad es cada vez mayor pero sin embargo aunque hemos potenciado los medios de producción hemos potenciado los medios de reflexión donde la gente piensa cómo cuidar a sus padres en la terraza con sus amigos por la radio en internet buscando tutoriales donde hay un lugar donde poder discernir esto donde poder madurar esto posiblemente la respuesta que vamos a encontrar va a ser que necesitamos hacerlo en los propios centros donde a las personas se les asesora sobre cómo poder atender o cómo poder cuidar cuando nos encontramos con los servicios sociales hay suficiente desbordamiento como para que encima le cargamos una competencia más pero ahí es donde deberían encontrarse en espacios medios donde expertos en residencialización o expertos en cuidado de mayores te asesoran sobre qué posibilidades habría y no te asesoran a ti solo al hermano que va y luego a otro hermano sino a la familia juntos esto que parece algo utópico y que dices tú esto como puede suceder sería lo normal lo normal sería que en un hospital cuando te encuentras en oncología y te encuentras a una madre o una esposa superada y siendo la única cuidadora de un enfermo oncológico haya alguien que se acerque a ella y que no simplemente diga qué tal está usted sino que le diga ¿quiere usted charlar un rato? y sin embargo esto es algo que no nos encontramos en los hospitales españoles ¿no? ni en otros muchos sitios sin embargo si han puesto atención en esto y es interesante como cuando nos encontramos lugares residenciales centrados en la familia hay una serie de mejoras que han sido medidas y que nos hablan de otro entorno que no simplemente se centra en el bienestar de la persona sino el bienestar de la institución mejora no solamente el cuidado de la persona sino incluso la actuación del centro mejora la calidad y seguridad de las personas disminuye drásticamente la conflictividad que supone una fuente no solamente de gasto de personal sino de desgaste del personal ¿no? y lo hemos visto durante marzo y abril del año pasado gente que estaba con las personas directamente en las residencias que estaban arriesgando sus propias vidas poniendo sus vidas en la atención de los mayores sufrieron una estigmatización pública que era absolutamente insoportable absolutamente insoportable y tremendamente injusta tremendamente injusta como si tú estuvieras haciendo algo a los mayores más que servirles cuando nadie está sirviendo desde ese momento y esa estigmatización nos habla precisamente del desgaste profundo que tiene quien trabaja en los límites muchas veces de la vida y los límites y la vulnerabilidad en una sociedad con una cultura que va en otra dirección es cierto que mejora la experiencia de los pacientes mejora la competitividad mejora la financiación claro una sociedad como España que es una sociedad donde el mecenazgo está bajo cero pues esto es difícil de comprender pero en sociedades como Reino Unido o Estados Unidos o incluso Alemania donde la gente participa y se siente orgullosa de instituciones o se siente agradecida de instituciones cuando cuidan a sus mayores o cuidan a sus familiares la financiación mejora ¿por qué? porque implica la comunidad e implica donaciones pero esto ¿para qué vamos a ver en España esto? en fin estamos bastante lejos de poder hacer esto el otro día una pareja de personas homosexuales que huyó marido es un coleccionista en Estados Unidos y se casó con un señor de Elda que es estudiador del arte han donado 400 obras 400 obras al Museo de Alicante entonces ellos decían nos alegramos mucho cuando nos reunimos con la directora y al final aceptó la donación pero claro la negociación era quién pagaba los portes esto que sería una celebración en cualquier país porque alguien va a dar 400 obras al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante a tu pequeño museo provincial aquí se convierte en un problema que querran estos donando esto entonces claro es una sociedad dura la española pero es una sociedad en la que no podemos ir en otra dirección tenemos que ir en esa dirección una dirección donde también mejora la financiación y mejora el prestigio y la reputación de los centros y mejora la satisfacción y retención del talento de nuestro personal que tiene un queme muy alto de una si me faltan tres minutos de una relación de clientes necesidad necesidad de serio pasar a la participación en el instituto para el cuidado familia centrado en la familia de pacientes una ONG estadounidense nos hablan de que la familia debe ser parte integral de todo el ciclo de valor parte integral de todo el ciclo de valor y la fundación canadiense para la mejora del cuidado de la salud en el 2015 sacó una guía que se llamaba fijaos que nombre más expresivo mucho más que visitas mucho más que visitas porque a veces es verdad que nuestro principal problema está en torno a la visita visita sí visita no visita cuánto visita cuántos y superar la idea de la visita para hablar de participación va mucho más allá incluso en Boston por ejemplo el hospital principal de Boston el hospital de Massachusetts el general de Massachusetts ha pasado de hablar de clientes durante el paciente luego clientes y sus familiares hablar de los vecinos de los vecinos en término comunitario cómo la gente participa y es una preocupación cómo la gente participa no sólo cómo la gente visita sino cómo la gente participa en dar sus talentos en plantear lo que él puede hacer es un marco estratégico donde al final esta fundación ofrece protocolos instrumentos prácticos y formación para las personas para los profesionales para poder trabajar con las familias es una pena que no exista esta línea entre nosotros la situación los nombres de sus guías son muy muy expresivos una es mejor juntos partenariado con las familias otra es las familias aliados esenciales yo creo que expresan bien el momento en el que estamos otra entidad la alianza por los cuidadores familiares de San Francisco que ya actúa desde 1970 nos habla de la necesidad de dos herramientas una el consejero de familias que es algo muy frecuente en Estados Unidos en Inglaterra ¿por qué? porque son sociedades más individualistas sociedades mucho más desvinculadas pero nosotros que nos queremos mediterráneos y que creemos que tenemos una vinculación a prueba de bombas cada vez vivimos en sociedades más individualizadas y se nos está introduciendo estamos inoculándonos una desvinculación de la que apenas nos damos cuenta en la confianza de que nuestra identidad es una identidad tremendamente comunitaria y lo es lo es pero no para soportar el desafío que tenemos delante y otro de los elementos que propone simplemente es el consejo familiar la necesidad de que los familiares o representantes de familiares estén en los ámbitos de gestión se basa en la idea de los prosumidores de TASCOT y Williams gente que son capaces de aportar valor de aportarnos ideas en cómo gestionar mejor en cómo tener detalles en cómo ser capaces de incorporar a las familias finalmente necesitamos necesitamos creo que el centro de la cuestión está en la cuestión de la fraternidad la cuestión de la inclusión poner a los mayores y los lugares donde están los mayores y los lugares donde están los mayores más vulnerables en el centro de la sociedad en el centro de la sociedad es verdad que nuestro modelo se ve desafiado por nuevos modelos de negocio como el cohousing como las cimis sociales y posiblemente vamos a hacer un modelo de diversificación y sea bueno que vayamos a hacer un modelo de diversificación pero en todo caso ponernos en el centro de los mayores porque nos muestra la humanidad desnuda nos muestra lo más genuino y por tanto la esencia desde la que iniciar la anhelada reconstrucción de nuestra sociedad sin duda cuando pensamos en cuidar a los mayores lo primero que deberíamos pensar es cómo podemos hacer que los mayores nos sigan cuidando a nosotros muchas gracias he pasado dos minutos nada muchas gracias Fernando con lo interesante que ha sido te podrías haber pasado un poco mal pero vamos muy bien muchas gracias por tus palabras que nos ponen además tarea a todos y ahora le damos la palabra al doctor Antonio Ortega espere que te cargo la aplicación un palo a ver a ver a ver la pantalla toma una toallita y ya está espera espera que no sé qué he hecho perdón perdón un segundito hay un pequeño problema técnico sin que no sé y ya está me yo no sé si Gracias. 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 Vale, listo. Perfecto. Vale, perdón por la interrupción técnica, pero, bien, tiene la palabra el doctor Antonio Ortega González, que nos hablará del cuidado de los expertos. Pues muchas gracias. No, con ese ratón, con ese ratón no me hace mucho caso. Sí, es que te hace desde aquí. Pues trae, te lo paso yo si quieres. Venga, yo te lo paso si quieres cuando lo vas diciendo. Vale, bueno. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la universidad. Acércate al micro, por favor. De comillas y a los organizadores de las jornadas. Y la verdad que de antemano agradezco al doctor Fermín y a don Fernando Vidal porque me ha encantado la presentación tanto de uno y otro, la verdad. Algunos de los aspectos que voy a tratar creo que han estado probablemente ya muy explicados. Bueno, ya aportaré mi experiencia en estos 20 años que llevo, y seguramente alguno más, como médico en uno de los centros de Valle Sol. Pasamos. Bueno, en principio incluso el informe, la definición de bioética no es unánime y ya de por sí es suficientemente compleja. Repasando la biografía, pues me gustó concretamente a Esther Busquets y Joan Mir. La bioética es un discurso que integra de manera inter y multidisciplinar un conjunto de saberes y cuya finalidad pasa por intentar aclarar y resolver los problemas que se derivan de la introducción de las ciencias de la vida y la salud y sus múltiples aplicaciones. Así que desde el punto de vista tanto teórico como las decisiones de las que se van a derivar de esto ya son complejas de por sí. Desde luego trata de la vida humana, desde la concepción, su desarrollo y el final de esta, pero también del entorno y de la sociedad. Pero, ciñándonos al ámbito estrictamente médico y a propósito de un caso reprobable de investigación en Estados Unidos, surgió el informe Belmont en 1978, que tampoco hace tanto, y se determinaron los principios éticos en la investigación humana, de respeto, de beneficencia, de justicia, que han sido renovados y actualizados posteriormente por autores como Bicham y Childress, de principios de ética de biomedicina, de biomédica, con la autonomía, la no maleficencia, beneficencia y justicia. Es decir, dando el máximo de importancia al consentimiento informado y no solamente buscar algún significado positivo en algún estudio o tratamiento, sino realmente que no hubiera ningún daño por el mismo y que fuera extensible al resto de la sociedad. Al fin y al cabo, de acuerdo al mandato hipocrático de Primum Non Ancere, lo primero no daña. Es cierto, por tanto, que los avances en biomedicina traen cambios en la praxis médica. Eso sigue siendo verdad, que el salvar y prolongar la vida es lo primordial, pero ya no solamente ese enfoque es suficiente, sino que tenemos que tener en cuenta otro tipo de enfoques que implican el compromiso del profesional con los deseos del paciente, bien cuando los emiten de manera válida o incluso cuando esto ya no es así en consenso con sus indicaciones de futuro o bien en consenso con su familia. De acuerdo a esto, se determinó en 1995, mediante una renuncia de estudios en el Hastings Center de Nueva York, los pilares básicos de ese acontecer médico, que al fin y al cabo son una actualización del juramento hipocrático. Y se determinó, por ejemplo, que la prevención de enfermedades y promoción de la salud era básica, que el alivio del dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad sigue siéndolo, pero también la atención y curación de los enfermos y los cuidados a los incurables y la evitación de la muerte prematura y búsqueda de una muerte tranquila. Estamos hablando, lógicamente, de personas mayores y, por tanto, del envejecimiento y cambios demográficos. Es cierto que en las últimas décadas se ha habido un envejecimiento poblacional muy evidente y, sobre todo, en base a una tasa de natalidad baja, lo mismo el descenso de la tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Pues, fundamentalmente, que el coste asistencial se ha incrementado, pero también la necesidad de un enfoque global, no solamente sanitario, y la importancia creciente de los centros asistenciales. Hablamos de envejecimiento, en esencia, como un declive biológico natural en todos los animales ocurre. Hay una disminución progresiva de la vitalidad debido al envejecimiento orgánico y es un proceso que no es homogéneo ni a todo el mundo nos afecta de la misma manera. Hay una importancia genética, pero el estilo de la vida que ha llevado esa persona cuenta mucho. Es lo que, digamos, ahora se potencia y también lo vamos a ver un poco en detalle, el envejecimiento activo. ¿Pasamos, por favor? Precisamente, esta potenciación del envejecimiento, pero no simplemente un mero cuidado básico, es lo que se pretende como objetivo dentro de los centros sociosanitarios modernos. Hablamos de mantener una cierta autonomía personal, de preservar ese estado basal en el que viene o mejorar el mismo para promover ese envejecimiento activo que decíamos antes y que el cuidado no sea meramente médico, sino que sea más global y, por tanto, esa valoración integral exige una planificación de cuidados. Incluso cuando ya la situación es más crítica al final de la vida y estamos hablando de cuidados paliativos. Los veremos después. Por tanto, es necesario explicar de manera breve, al menos, dar unos elementos básicos de cómo ocurre, cómo es la dinámica en un centro de nuestro grupo y supongo que tener muchos puntos en común con muchos otros. Hablamos, en primer lugar, de tipos de ingresos, voluntario o involuntario, de la forma, si es temporal o es indefinido y el origen del mismo, de dónde vienen nuestros ancianos, si vienen del hospital, si vienen del domicilio o si vienen de otra residencia, que también puede ser. En cualquier caso, dado que existe un grupo de profesionales dentro del centro, se va a realizar un informe multidisciplinar una vez que hayan hecho todos ellos una valoración, empezando por el médico, que de forma clásica tendrá la entrevista, tendrá una anamnesis, exploración y se estudiarán los informes previos que se le han hecho y los estudios. Esto va a dar lugar a la emisión de una hoja de cuidados que determina los aspectos básicos que se van a tener en cuenta a partir de entonces según el grado de dependencia. Y también implica otras cuestiones que veremos un poco más en detalle más adelante, como son el hecho de que haya restricciones físicas o farmacológicas previas al ingreso y una dieta adaptada a cada caso. Por supuesto, tendremos el departamento de enfermería, que se ocupa, digamos, de la aplicación de los tratamientos, pero también con un enfoque lo más amplio posible, puesto que no solamente se trata del ámbito curativo, sino también de la valoración nutricional, si hay curas de por medio, o el cuidado de los dispositivos, de sondas, de vías, vías aéreas, etc. En un centro moderno, que realmente el mayor número de personal de al que atende a los ancianos son ferocultores, la figura de la supervisora es realmente importante, puesto que dirige justamente ese personal. Y a través de la hoja de cuidados a la que me refería antes, se le pasa información de qué tipo de persona tenemos delante y qué cuidados va a necesitar. Se ocupa de las rutinas diarias, el aseo, el vestido, el menú, pero se ocupa de muchas más cosas, porque estas personas tienen un contacto muy directo con los ancianos y saben si hay de un día a otro, o de la mañana a la tarde, ha habido un cambio. Y luego tiene que ser confirmado con el departamento sociosanitario. Pasamos. Otros departamentos que tienen que intervenir y que tienen que hacer su valoración es, por ejemplo, la fisioterapia, que valora el estado dinámico de esa persona. Luego se determina si tiene sesiones personalizadas y tiene un componente positivo adicional, puesto que si esa persona hay una recuperación, como suele ser el caso, pues hay, digamos, un estado de ánimo mejor, una mejora de estado de ánimo y en general la adaptación es mejor. El problema fundamental de los ancianos es, por la frecuencia del mismo, es que hay un síndrome de inmovilismo establecido, sobre todo cuando vienen del domicilio, pues cada vez ha dejado de hacer algunas actividades o incluso de moverse. Pero no solamente nos interesa la valoración dinámica y física, sino también el estado mental y emocional. Y por tanto, los psicólogos de cada centro, mediante las entrevistas o las escalas validadas para el caso, pues hacen un estudio si hay algún tipo de deterioro cognitivo o otras cosas, tipo de reacción depresiva, etc. El departamento de teapia ocupacional y el departamento de animación se ocupan, digamos, de ese aspecto diferente, más social, más en relación a la familia, como decía Fernando, en cuanto a esa integración de actividades dentro del centro. Estamos hablando de que tiene que haber un entrenamiento de los movimientos simples, participan en su propio aseo, en su propio vestido, en elegir qué ropa van a ponerse en ese momento y también algún tipo de actividades lúdicas con las que puedan interactuar con el resto de los residentes, las familias cuando vienen de visita o participan en alguna actividad. Y el otro, digamos, el otro departamento también básico en ese sentido es el trabajo social. El trabajador social dentro de los centros, contando con que muchos de los residentes no tienen la cobertura social externa suficiente, se ocupan de los trámites administrativos que están pendientes de hacer. Y solamente nombrar el que es muy frecuente ahora ya en España, como es el de tener el grado de dependencia y ponerlo a disposición de las administraciones comunitarias. Efectivamente, como decía Fernando, y perdón por la insistencia porque me ha encantado su presentación, el trato con las familias y los cuidadores ha sido fundamental. El ingreso en realidad de un paciente en el centro no es el ingreso de un paciente, es el ingreso de una familia. Y realmente tenemos un contacto muy directo con él, pero tenemos una gran implicación de esas personas que les acompañan. De tal manera que el interlocutor tiene que ser el más válido posible para saber no solamente los antecedentes médicos, sino los antecedentes personales de esa familia. ¿Qué tipo de estilo de vida ha tenido hasta ese momento? Queremos saber cómo es, cómo se llama, dónde ha trabajado, porque esos son ligazones para el resto de la actividad que vamos a establecer con él. De hecho, es famoso el test de ZARID, de sobrecarga del cuidador. Es una de las razones justamente por las que nos traen los ancianos a la residencia cuando se supera la capacidad de cuidados que pueden hacer en casa. También, por otra parte, se trata de resolución, por ejemplo, de sentimientos de culpa y de abandono. Piensan que cuando los llevan a un centro es como si no les estuvieran cuidando bien. Bueno, no se trata de eso. Es cierto que cuando tú te desprendes, he pasado por esa experiencia personal, cuando tú te desprendes de un ser querido no te desprendes del todo y además lo haces porque en casa crees que ya no puedes hacerlo lo suficientemente bien y cuentas con la ayuda de otros. Y, por supuesto, las residencias tienen que contar también con que ese vínculo permanece de alguna manera. De tal manera que se les da información de cómo está esa persona y cuál podría ser la evolución posterior. Y, por otra parte, nos enteramos si ha habido o hay algún tipo de decisiones al final de la vida de esa persona que ha emitido en su momento o bien consensuarlas con la familia. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista médico y la asistencial de lo que se le va a realizar a las personas es el tipo de dieta, que llamamos la dieta adaptada. Decía la OMS en general para toda la población que una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como a enfermedades no transmisibles como la diabetes, cardiopatía, asocientes cerebrovasculares o el cáncer. Bueno, esto sigue siendo verdad. Pero en el caso del anciano, aparte de esa consideración general, tenemos que hacer una valoración nutricional y elegir una dieta lo más adaptada a cómo está en ese momento. Tenemos que saber qué necesidades calórico-proteicas necesiten, si tiene una salud buco-dental, si necesita una prótesis, por ejemplo, si hay alteraciones del apetito, que hay cosas que nunca le van a gustar, y si va a necesitar algún tipo de dieta específica. Pensemos, por ejemplo, en los diabéticos. Y, por otra parte, parte de esa dieta adaptada es el tipo, si hay buena calidad de deglución y, por tanto, ver si necesita, por ejemplo, una dieta turmix y espesamiento de líquidos para que no haya atragantamientos y complicaciones respiratorias. Bien, el otro aspecto que es fundamental también cuando estamos en el centro es el capítulo de las restricciones. Las restricciones físicas y las restricciones farmacológicas. Está demostrado, todos los estudios que se han llevado a cabo, de que la restricción de la movilidad en realidad plantea más problemas que ayuda a cuidar a los ancianos. De hecho, cuando hay alguna restricción en marcha, si se produce finalmente alguna caída, normalmente las consecuencias son peores. Y tiene sus repercusiones, sus repercusiones psicológicas, vergüenza, depresión por parte del propio paciente e incluso, desde luego, desde el punto de vista física. Puede haber heridas como consecuencia de la restricción, puede haber atrofia muscular, puede haber osteopenia, atrofia de ósea, incluso complicaciones realmente graves y serias como, por ejemplo, algún tipo de asfixia. De manera que la conclusión es que el abuso de las mismas se considera un mal cuidado y en todas las comunidades autónomas hay un protocolo de no restricciones y cuando no hay más remedio que aplicarlas, de manera temporal al menos, tiene que haber un consentimiento expreso de la familia explicando el porqué. Los problemas asociados psicológicos y físicos a los que me refería antes y también es súper importante que haya una formación del personal cuidador en cuanto a la cultura de la prevención y más bien buscar alternativas que eviten las restricciones. Mi compañera, la doctora Teresa Larcón, de Geriatría de la Paz, hace 20 años ya decía disminuir las restricciones requiere un cambio de actitudes y conductas por parte de los profesionales junto con una política clara sobre su uso tanto en el medio hospitalario como en el medio residencial en el que estamos hablando. La filosofía que debe imperar es la de usar lo menos posible la restricción, unos buenos cuidados en la acción y unos cuidados sin restricción. Pero podemos ir un poquito más allá. De hecho, hablaríamos de no sujeciones. Lo que se trata es de un cambio de paradigma en la cultura de las mismas y no se trata solo de reducirlas sino en realidad de no ponerlas en marcha, de promocionar la movilidad. Es decir, lo que sería un modelo centrado en la propia persona, de forma holística, donde las restricciones serían la última alternativa a poner en marcha. Para ello, suponiendo que ya estuvieran fijadas, habría que reducirlas paulatinamente o de golpe. Definir y, por tanto, analizar cada caso en concreto. ¿Qué riesgos plantea esa persona? ¿En qué momento hay factores predisponentes o precipitantes? Si es de día, si es de noche, cuando está acompañado, cuando no está, en la hora de las comidas, etcétera. Valorar las posibles alternativas y realizar un control de las mismas para ver los efectos. En ese sentido, también se busca la información ya de entrada, como decíamos antes, con las propias familias porque es más fácil encontrar, si se puede caer, que lo sujeten. Informar a las familias de que es más bien lo contrario, que tenemos la cultura de lo contrario, de lo opuesto a eso. En todos estos casos, se plantea la documentación estricta de las acciones y se busca el consentimiento anticipado de la familia informándoles de ello. Sin embargo, sí que es verdad que hay razones. Hay ocasiones en donde es necesario ponerlas en marcha. Pocas, pero las hay. Estamos hablando de situaciones o conductas que representan una amenaza para la propia integridad de la persona, incluso de otras personas. La protección de programas terapéuticos. Estamos hablando de alguien que tenga una vía aérea, que tenga dispositivos intravenosos, que tenga sondas. Hay que tenerlas en cuenta. Y, por ejemplo, una necesidad de reposo obligado. Por ejemplo, en una persona que acaba de operarse de algún tipo de operación de cadera o algo así y necesita algún tipo para que se consolide esa operación, es necesario el reposo. Las alternativas que podemos poner en marcha en ese sentido, por ejemplo, son ajustes de mobiliario. Estamos hablando de poner una silla más baja, de una cama más baja, de sensores de movimiento, de cámaras de videovigilancia y de utilización de protectores cuando las contusiones son muy continuas en una persona que tiene esa movilidad, los errantes que llamamos. La otra cuestión, a cargo de los cuidadores, lógicamente tiene que ser con satisfacer las necesidades de la persona. Para minimizar esa intranquilidad, acudir con prontitud a las mismas. Y, por supuesto, también un entorno agradable. Una luz tenue, en tamaño de la noche. Una música ambiental, incluso dejar cerca de los mismos algún tipo de alimento o líquido, si tuvieran alguna necesidad en ese sentido, y evitar los aislamientos a ultranza. Y en el otro sentido de las sujeciones, estaríamos farmacológicos, las sujeciones químicas. Son fármacos, sujeciones químicas, aquellos que tienen que ver con una intervención en el sistema nervioso central y que inhibe la actividad de la vida diaria, la persona, limitando su capacidad funcional. No necesariamente aquellos que solamente busquen controlar una conducta exagerada o reducir el riesgo de caídas, pero que permiten mantener una capacidad funcional. Igual que en el caso de las sujeciones físicas, habría que estudiar el problema de cada uno de los pacientes que vienen con esa terapéutica ya activada. No es raro, precisamente cuando entran en nuestros centros que vengan polimedicados. Digamos, o bien desde el centro de salud o bien las distintas revisiones de especialistas se van sumando una medicación a otro y no se revisa lo anterior. La razón de esto es porque el médico dentro del centro se convierte de alguna manera en el médico de cabecera. Hasta que está con nosotros, es el médico de cabecera y es el que mantiene el contacto con el paciente, con las familias, con las sucesivas especialidades. Los criterios, digamos, para que esto no se exagere o incluso se... No, no, no te preocupes. En teoría no. No lo sé. Sí, lo están viendo. ¿Se ha ido también? Pues... Sí, sí, en principio se ve, sí. Bueno, lo que... Para evitar, digamos, el abuso en ese sentido lo único que sería sería prescribir el menor número de fármacos, el tratamiento individualizado de cada uno de los pacientes, buscar una dosis mínima, incluso una dosis diaria solamente e incluso atender a los criterios para evitar las interacciones entre los distintos fármacos como son los criterios de BIRS y STOP-STAR, que son conocidos dentro del mundo de la medicina. Pasamos. Bien, como parte de los cuidados médicos, también tienen que ver cuando esa persona cada vez se pone peor, hay una comorbilidad y estamos hablando de poblaciones longevas y, por tanto, de situaciones en precario de inicio. De manera que, en algún momento, el empeoramiento será tan evidente que será necesario poner en marcha los cuidados al final de la vida, los cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud hablaba de cuidado integral y activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamientos curativos. Pero, es verdad, ciertamente, y los cuidados paliativos en ancianos, en realidad, su filosofía y el desarrollo no difieren de los que se aplican los pacientes más jóvenes. Podremos tener pacientes oncológicos o no oncológicos, pero se trata siempre de pacientes ancianos con enfermedades crónicas muy evolucionadas que conducen o que pueden conducir a una muerte directa o indirectamente y que importa la edad, pero no solamente esta, sino que hay que tener en cuenta otros muchos factores. El abordaje siempre será de forma individual. Una vez que se determine el caso, y se informa al propio paciente y, por supuesto, a la familia, después de una valoración multidisciplinar en donde tiene lugar en los hospitales, como ya lo conocemos todos, pero también en los ámbitos extrahospitalarios, como, por ejemplo, los que estamos diciendo de los centros sociosanitarios. La razón de ello es porque ya hay un equipo de profesionales dentro de los mismos que permite esa aplicación. nos hemos pasado una hora misma. Bueno, yo creo que vale. En principio, ¿a quién va dirigida estas atenciones? Pues a personas que están con una precariedad psicofísica ya muy marcada. Tendríamos enfermedades de largo tiempo de evolución, con frecuentes crisis de reagudizaciones en su patología crónica y con mal pronóstico a corto y medio plazo. Tendríamos que, para determinar esa situación, tendríamos los objetivos, digamos, efectivamente, indicadores objetivos de que tienen mal pronóstico. Y, de acuerdo a eso, pues serían las guías de las diferentes especialidades donde estaríamos en un grado máximo de alteración, tanto sea de teórico cognitivo, de su vida cardíaca, de problemas respiratorios, patopatías, etc. Pero también otros factores de indicadores de mal pronóstico. Los otros estarían determinados ya en el hospital. Serían pruebas clínicas, serían análisis, serían etc. De ese tipo de pruebas. Pero, de manera global, el mal pronóstico implica, por ejemplo, una desnutrición extrema, problemas de evolución, con disfagia, infecciones de repetición, ulceras de presión y con mal resultado a los tratamientos aplicados. Por favor. No se me ha vuelto a colgar. Sí. No se me ha vuelto a colgar. Sigue. Si puedes seguir. A ver. A ver. A ver. Esto me parece que toca. Estamos aquí. Este es lo que habías visto. Ahora. Es importante. Bueno. Entonces, una vez determinada que efectivamente estamos ante una situación muy precaria de la persona, lo que nos interesa es comunicar al propio paciente si puede recibir esa información y a los familiares de la misma. Y en ese caso, de acuerdo, si hubiera voluntades anticipadas, qué preferencias tiene y qué valores personales. Puesto que se trata de determinar en qué lugar se van a aplicar esos cuidados, en el domicilio, en el hospital, en la residencia y la intervención de los mismos. De acuerdo a eso, podemos definir, por ejemplo, tres escenarios, tres niveles. En el primer nivel, podemos decir, una buena situación funcional, cognitiva y orgánicamente y hay una expectativa vital prolongada. Se aplicarían todos los tratamientos disponibles, incluido el traslado al hospital si no estuviera ya en él. Y una situación límite, estaríamos en una situación ya de final de la vida en que en principio no sería trasladable por el mal pronóstico de inicio. Y de forma intermedia, pues todos los demás. Tendríamos una cierta dependencia funcional, cognitiva, comorbilidad, descompensaciones previas y habría que evaluar los beneficios del traslado hospitalario según la descompensación y la respuesta a los tratamientos, así como los medios disponibles. Como decíamos antes, en la residencia tenemos un cierto nivel en ese sentido. Todo eso tiene que dar constancia por escrito y si se comunica al resto del equipo multidisciplinario. No obstante, como adelantaba antes, lo cierto es que esa atención de los cuidados paliativos tiene que tener en cuenta el médico que esté a cargo de eso y de hecho es la esencia del mismo. Procurar el tratamiento sintomático y el confort máximo un uso apropiado de los medicamentos de acuerdo a los criterios que decíamos antes de Stopstar o similares. Hay un arsenal de medidas terapéuticas para tener en cuenta pero es cierto que los síntomas más comunes a tratar serían el dolor, la falta de apetito o las complicaciones infecciosas y finalmente si ese tratamiento no resulta pues estaríamos ante un atago final e incluso la aplicación de la sedación paliativa. Hablando del dolor bueno pues es uno de los síntomas digamos tan subjetivo que es difícil de calibrar es una experiencia física es una experiencia emocional y cuando hablamos de pacientes que pueden tener un deterioro cognitivo no es fácil determinar que hasta qué punto eso está presente y hasta qué punto le molesta. Para esa situación la utilizamos a veces escalas que nos dan una idea con la visual analógica o PINAT que nos ayudan a determinar esa cuestión de alguna forma. Las complicaciones por otra parte las complicaciones infecciosas a las que me refería en los ambientes sociosanitarios los más frecuentes son respiratorias urinarias cutáneas a veces incluso sin hacer análisis de laboratorio podemos tener de forma sospechosa alguna clínica que nos orienta en ese sentido y tenemos que poner en marcha algún tratamiento empírico para tratar de atajar que haya un empeoramiento pero no podemos olvidar que el evento infeccioso pues suele ser justamente el que pone en marcha el fallecimiento de la persona. Bueno, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es la falta de apetito en los estados paliativos. En realidad la falta yo creo que todos tenemos esa experiencia de cuando no te encuentras bien realmente no es lo primero que te sale seguir comiendo bueno pues evidentemente en esta población es la misma cosa ¿no? El malestar la falta de vitalidad y si a eso le sumamos algún problema de devolución o alteraciones conductuales asociadas al deterioro cognitivo pues va a comer peor ¿no? Aunque se procura paliar esto pues una presentación apetitosa o una interacción muy amigable con esa persona pero nunca podemos forzar esa ingesta porque si no hay una mínima colaboración pues va a haber problemas respiratorios por atragantamientos ¿no? De hecho la nutrición artificial no se recomienda por sí sola no va a aumentar la supervivencia y llevados a estos puntos por ejemplo la sociedad americana de creatividad solo recomienda la dieta oral en la medida que esté adaptada al caso si hay que hacer alguna prueba de disfagia pues se hará para adaptar la textura y digamos habría que deshacer el equívoco de que está mal porque no come y sin embargo la realidad es que como está mal como se encuentra mal no puede comer o no tiene apetito Bien como parte de estos cuidados paliativos o al final de la vida como decía la OMS en realidad también está la sedación paliativa y esta la interpretamos como la intención deliberada de producir una sedación profunda que no la muerte en circunstancias pues muy concretas con síntomas intratables de otra manera y que provoquen sufrimiento insoportable y a un paciente con mal pronóstico a corto plazo la justificación de su aplicación debe estar guiada como el resto de los cuidados médicos como los principios de bioéticos que decíamos al principio y irá dirigida a pacientes pues con enfermedades muy avanzadas irreversibles y con probable fallecimiento inminente y por supuesto con síntomas intratables de otro modo el nivel 3 el escenario 3 que hablábamos antes por favor así que entre sacando elementos importantes en esta sedación paliativa tenemos que intentar que haya un consentimiento informado previo y por ejemplo a través de las instrucciones de las mismas instrucciones previas una información a la familia sobre y el consenso de decidir en qué punto en qué lugar se van a aplicar un proceso documentado del mismo y disponible para el resto del equipo todo eso se hace en consenso dentro de la residencia con las medidas que recomiendan las unidades de cuidados paliativos y hay una valoración continua de ese proceso el objetivo primordial pues es el confort el control de los síntomas especialmente del dolor y el ambiente de la intervención farmacológica tiene igual de importancia rescatamos el entorno tranquilo y suave y el acompañamiento familiar de hecho se le suele digamos aislar en habitaciones cuando estamos en una situación preagónica y con el acompañamiento familiar de 24 horas cosa que ha sido muy difícil durante la pandemia por cierto bien ya que se menciona de manera de vez en cuando el documento de instrucciones previas solo quería referirme a que se trata de darle la máxima importancia al principio de autonomía del paciente que ya venía reflejada en nuestra ley 41 del 2002 en la básica reguladora de la autonomía del mismo y recogía una serie de instrucciones como que siempre deben ser por escrito cuando la persona debe emitirla en plena posesión de sus facultades mentales aplicadas en caso de enfermedad terminal irreversible a encontrarse en situación de agonía y también incluso expresando las voluntades por ejemplo de donación después de su fallecimiento y ello daba lugar a algún tipo de registro dentro de las comunidades autónomas y también del Ministerio de Sanidad lo más novedoso por supuesto es la ley orgánica 3 barra 2021 de la eutanasia en España que recoge como la cartera una parte de la cartera de servicios la petición de muerte siguiente por favor bueno aparte de agradecerles su atención si quería despedirme con algunas conclusiones respecto al ámbito que tratamos que el envejecimiento poblacional es un hecho la necesidad de planificación de los recursos por tanto en el ámbito público y privado en este sentido que un tanto por ciento de esta población sea susceptible de cuidados en centros geriátricos y por tanto la atención en las residencias ya supone parte del sistema sanitario si hablábamos de los centros de salud de los ambulatorios de los hospitales el cuarto sería ya las residencias y por tanto es necesaria la formación de los profesionales y dándole las herramientas para llevarlo a cabo informando a las familias y a la formación de los cuidados y la eliminación de las restricciones lo que decíamos anteriormente y también por volver al punto de partida el fomento del envejecimiento activo y evitar la soledad no deseada de las que han hablado mis predecesores anteriormente y dado la evolución legislativa creo que el testamento vital y las disposiciones de futuro a partir de ahora deberían ser algo más frecuente de lo que suelen ser para expresar cómo queremos que nos traten cuando ya no seamos tan válidos y muchas gracias Muchas gracias al doctor Antonio Ortega porque realmente ha puesto de manifiesto ha sacado a la luz pues dos problemas los problemas éticos o dos fundamentalmente las sujeciones y el final de la vida a los que se enfrentan los expertos los cuidadores los que hemos denominado cuidadores expertos realmente son problemas éticos que 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 se que se están sobre la mesa y que hay que ir afrontando con con seriedad y con rigor bien llegados a este punto tenemos unos minutos para el diálogo con los ponentes bien los presentes en la sala como los que están presentes vía bimodal para si alguien quiere hacerle alguna pregunta a alguno de alguno de los ponentes sobre las intervenciones no sé si alguno de los de aquí voy a ir preparando esto no sé si va funcionando sí bueno mientras se va preparando un poco el ambiente yo le me ha parecido muy interesante las ambas intervenciones para Fernando tendría mientras se va preparando yo tendría una pregunta Fernando nos va a dar tiempo a educar a las familias a preparar a las familias para ese gran cambio cultural que en el fondo estás proponiendo o sea que dices que necesitamos para un poco que una vez que se ha destruido tanta sociedad civil y entre ellas las familias para que se haga un enfoque del cuidado de los mayores central a las familias hay que fortalecerlas hay que fortalecer los vínculos decías yo no sé si lo decía de una manera un poco pesimista pero mi pregunta es nos va a dar tiempo tienes ah perfecto gracias sí yo creo que sí primero porque es una habilidad de todas las familias es decir es una cuestión que se plantea tremendamente primaria para cualquier persona que lo afronte más importante que cualquier otra cosa en su vida es una fuente de angustia es una fuente de preocupación es una fuente también de deber y de reciprocidad con nuestros mayores y sí creo que va a ser así o que podría ser así por dos razones primero porque la sociedad civil tiene una capacidad de regeneración muy rápida si existen los procesos adecuados pero es cierto que la organización de gente es algo que puede ser inmediato y en segundo lugar porque creo que realmente vamos avanzando hacia una mayor racionalidad no excesiva de la administración que vamos aumentando la capacidad para la capacidad analítica de costes y de beneficios de las diferentes políticas públicas y el entrenamiento de las familias el dar capacidades a las familias no digo que pueda ser previsible que se haga sino que posiblemente va a ser lo único capaz de aguantar o de retener o de paliar el enorme desbordamiento que vamos a vivir por lo tanto yo creo que sí que se van a desarrollar programas de entrenamiento y de capacitación de las familias de orientación de las familias se van a generar grupos de autoayuda entre diferentes familias para poder pensar juntos cómo poder afrontar estas cosas y yo creo que sí hay una progresiva profesionalización de todo el sector que trabaja en mayores especialmente en residencialización que va a llevar este salto ya no solamente por cuidar a nuestros clientes entre comillas sino porque es extremadamente beneficioso para la institución si soy medianamente optimista más que yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más desde los que estáis asistiendo vía online si alguien quiere escribir en el chat alguna pregunta tanto para Fernando como para Antonio si ahí hay una pregunta hola buenas tardes muchas gracias a los ponentes y a los organizadores de este de este evento yo tengo una pregunta para ti Fernando yo siempre he pensado y desde la ignorancia que la sociedad española siempre ha cuidado muchísimo de los mayores frente a otras sociedades que también conozco como la americana habla inglés y habla ciertas europeas de hecho en Estados Unidos la gente cuando llega a la universidad se marcha de casa y están muy dispersos y creo que eso es uno de los mayores no sé si problemas o situaciones reales en España y es que nos negamos a dejar a nuestros mayores en residencias porque lo que queremos es cuidarles y eso me choca mi opinión con la visión que tú tienes y el comentario que has hecho respecto a que la sociedad española o la sociedad civil que son dos cosas distintas pues no tiene tanta presencia pero yo sí que creo que la sociedad civil no tiene presencia pero sí que estamos muy interesados muy preocupados y lo que no queremos es precisamente es este que habéis explicado y que ha explicado también Antonio abandonar o tener sentimiento de culpa entonces primero eso compartirlo contigo ese comentario y en segundo lugar habéis hablado del hecho de no enfrentarnos como sociedad a la muerte de intentar siempre aparcar esa idea ese pensamiento que comparto absolutamente contigo y creo que perdemos una gran oportunidad con las personas que están aquí que llevan enfrentándose a ese momento todas las personas que trabajan en residencias desde hace muchísimos años no solo enfrentándose sino acompañando de una manera absolutamente directa y es una cosa que me llama la atención del sector de servicios socios sociosanitarios y en concreto de las residencias que tenemos un potencial de personas que podrían explicarnos podrían comunicar interna y externamente cómo es ese acompañamiento cómo se dignifica la muerte como seguramente cualquiera de las personas que está sentada aquí y lleva muchos años como responsables directoras en residencias lo saben perfectamente y creo que perdemos una gran oportunidad buscando fórmulas en la sociedad civil no sé qué sitios cuando las tenemos dentro y somos precisamente nosotros los que intentamos ocultar esta situación me olvido de la pandemia quiero decir que la pandemia es verdad que no fuéramos el foco lo entiendo pero ¿y antes? ¿por qué? ¿por qué no utilizamos encima por ejemplo aquí estamos en una universidad donde el conocimiento es súper importante y profesionales como vosotros médicos porque no utilizamos precisamente la experiencia la dignidad la humanidad de las personas que trabajan en la residencia para explicar al resto de la sociedad que no solo se puede sino que Vaya Sol por ejemplo lleva haciéndolo 40 años y personas que están aquí sentadas acompañan y tienen la muerte desde una perspectiva que desde luego yo no tengo que es bastante interiorizada que forma parte de la vida y que dignifica y da mucho sentido a nuestra vida entonces me pregunto mi pregunta sería ¿por qué no utilizamos este conocimiento? ¿por qué no utilizamos esa experiencia dentro de las residencias de un nivel absolutamente con calidad como puede ser Vaya Sol? Habrá de todo pero yo hablo desde la perspectiva de Vaya Sol como motor que además lo habéis dicho como motor para trasladar esto a la sociedad civil a las familias a todo esto me resulta curiosa esa reflexión que busquemos fuera cosas que tenemos dentro y no las explotemos un poco compartir mis dos puntos de vista o visiones y saber la opinión de los aquí presentes y en concreto la tuya Fernando muchas gracias Sí, efectivamente nosotros somos tremendamente comunitarios y además tenemos la experiencia repetida de que la familia es el colchón que nos salva de las crisis por eso tenemos aproximadamente a unas 600.000 personas mayores en España en este momento siendo el ingreso fundamental de una familia de que los hijos han vuelto a poder depender de la atención de sus abuelos en este caso entonces es verdad que es una sociedad muchísimo más familiar es una sociedad familista pero también es verdad que hay una degradación un debilitamiento de los vínculos entonces mientras que en las sociedades anglosajonas esto es algo asumido y hay unas elevadas tasas asociativas en Reino Unido por encima del 70% para poder responder a eso precisamente el problema es si nosotros nuestra curva de desgaste de las relaciones vamos a compensarla proporcionalmente con tejido de sociedad civil entonces ahí es donde tenemos un problema porque confiamos en los amigos y confiamos en la familia cuando a veces carecemos de estos recursos en suficiente grado entonces efectivamente nosotros nos creemos que somos muy buenos en el ámbito de sociedad civil incluso como voluntarios pero el voluntariado en España realmente no es bueno comparado con otros países porque tenemos en cuenta en 30 días en el Reino Unido cuando se pidieron voluntarios esperaban 400.000 y tuvieron 2.100.000 voluntarios para atender a las familias a las personas que estaban con problemas de COVID entonces realmente bueno yo creo que necesitamos encontrar ese fortalecimiento sociedad civil para comenzar la pérdida de vínculos que vamos arrastrando al estar implementando sociedades mucho más individualistas y utilitaristas y después en relación a la otra cuestión es tremendamente profunda yo creo que llega a los elementos más profundos de nuestro programa cultural yo diría bueno el problema es un problema educativo como siempre es un problema más educativo es cultural pero en la educación se ve claramente porque si algo queremos los padres de nuestros hijos en la educación ya no es que saquen las máximas notas sino que en la sociedad de riesgo en la que nos encontramos sean capaces sensatamente de generar un proyecto propio y sostenible a largo plazo ya no les pedimos que sean los mejores ejecutivos en los que empresas sino su vida va a ser sostenible a largo plazo va a ser sostenible matrimonialmente familiarmente laboralmente personalmente y para la educación es clave el propósito de la vida y como no incluimos la reflexión sobre el propósito de la vida en el ámbito educativo pese a que todas las leyes dicen que nuestra educación es una educación en valores y que los valores son troncales y transversales entonces tenemos un problema de diálogo con la muerte que simplemente requeriría efectivamente ponerse a dialogar con quien está viviendo esto todos los días pero es evidente que es un problema mayor es un problema mayor y que además nos desconecta mucho de nuestra propia cultura no muy anterior posiblemente de nuestros bisabuelos donde el diálogo con la muerte era muy frecuente para mí que soy gallego o una cultura como la gallega era permanente no celebramos fiestas celebramos funerales entonces es evidente que hay una cultura de contacto con la muerte que está muy naturalizado entonces sí me parece que es verdad y que además no solamente es verdad que se puede colaborar sino que necesitaríamos que esto fuera más frecuente pero aquí nos encontramos otro problema que es la colaboración entre lo público y lo privado lo privado que en realidad genera bienes públicos genera bienes públicos este país tiene otro problema añadido y es que tiene una consideración de lo público excesivamente estatalizada cuando en realidad tanto la confianza de la sociedad española en las empresas que está muy por encima de la confianza que tiene en otras instituciones estatales como la propia dinámica normal de generación de bienes públicos y de servicios públicos que incluye a todo tipo de empresa nos debería llevar a una costumbre y a una sociedad en la que la cooperación de las empresas dentro del ámbito educativo y en el ámbito de los servicios sociales debía ser muchísimo más frecuente y muchísimo más fluida entonces tenemos problemas graves que yo esperaría que esta pandemia nos llevara a reflexionar sobre ellos y de hecho hay un 50% de gente que dice que esta pandemia está cambiando su manera de pensar simplemente porque de repente ha contemplado colectivamente la muerte entonces es interesante yo estoy esperanzado pero a lo mejor es mi carácter también te digo hay una pregunta en el chat que bueno podéis responder o tú o Antonio como queráis Antonio quizás dice si las pensiones son cada vez más bajas perdón una pregunta digo en el chat para Antonio si las pensiones son cada vez más bajas y las residencias son cada vez menos asequibles para la mayoría de la sociedad ¿qué herramientas tenemos para evitar la soledad de los ancianos y atenderlos como se merecen? y luego tenemos otra idea es que ya de paso bueno no sé si tengo una respuesta para eso realmente me imagino que como decía Fernando la sociedad civil tiene que funcionar en eso a nivel estatal a nivel personal a nivel familiar pero creo que no hay suficiente implicación ya a nivel personal por ejemplo vamos a ver estamos hablando de personas que se han jubilado muchas veces digamos se restringe no solamente deja de trabajar sino que se restringe la actividad que hace uno después de jubilarse queda limitado un poco a la ayuda familiar creo que tenemos que fomentar también que una persona lo que hablábamos durante la presentación del envejecimiento activo estamos hablando antes de que uno necesite el ingreso en una institución necesitas potenciar todo lo que has desarrollado o incluso hacer cosas nuevas y eso implica que tú tienes que aumentar el círculo de contactos a veces son más fáciles de realizar pero otras veces necesitamos que esa persona lo realice de manera individual de manera de su propia iniciativa no sé si eso realmente soluciona todo el problema pero creo que por ahí no funciona del todo así que habría que insistir ¿Vas a hacerte una pregunta? Va pasada ya Sí Hola yo con relación a lo de las familias yo tengo algunas o sea tengo algunas dudas porque algunos estudios hablan que en España o en el sur de Europa comparado con el norte de Europa aquí lo que cuidan es unos pocos a muchos es decir las mujeres los hombres estamos fuera en otros países yo tengo la idea de que el cuidado está más repartido quizás es menos intenso en horas los cuidadores pero más extenso incluso las transacciones económicas entre generaciones y a eso iba porque a mí me parece que hay hay una cuestión que a mí me parece que va a ser relevante en términos de cuidado quería ver yo cómo lo cómo lo veías tú a mí me parece que lo que están cambiando o lo que se va a producir un cambio fundamental es en las en la relación entre generaciones es decir el cuidado es uno de ese producto de ese pacto intergeneracional tácito por el cual los adultos pues cuidamos de los niños y de los mayores pensando reciprocidad y social en el tiempo que cuidarán de nosotros claro eso se hace en contextos diferentes claro yo creo que ahí hay un reto que sí que se dirige directamente contra la esencia del cuidado no solo demográfico que hay una cuestión demográfica sino de globalización de lejanía afectiva entre generaciones con unos jóvenes que claramente están peor y son más pobres que los mayores es decir los datos de Europa del Eurostat OCDE etcétera lo que viene a decir donde hay más pobreza es justamente en aquellos que nos tienen que cuidar también en este sentido tienen más dificultades de acceso a la vivienda más dificultades de trabajo y también vemos por otro lado pues a mayores que legítimamente yo no con lo que voy a decir no entro a discutir nada de esto pero que legítimamente definen un aumento de la pensión que en algunos lugares de España esa pensión de jubilación pagada por los trabajadores es mucho mayor que el sueldo de los trabajadores más jóvenes yo creo que todo esto además de la globalización quiere decir que nuestros hijos igual podemos esperar que trabajen 8.000 kilómetros al este o 8.000 al oeste claro a mí me parece que esto va a dificultar tremendamente el cuidado yo creo entonces no sé a ver cómo lo veías tú o cómo sin más cómo lo si estamos en una encrucijada es claro por una parte nos encontramos un sector de la población posiblemente el más dinámico más activo que apunta a esta sociedad de los cuidados y hay toda una galaxia de una nebulosa de términos que nos hablan de cuidado de por ejemplo la diversidad hoy en día en las empresas además del engagement del compromiso es muy importante la diversidad qué diversidad tienes de personal y esa diversidad incluyente de diferentes edades porque eso enriquece mucho a la gente bueno yo creo que hay toda una tendencia en la sociedad que va en la dirección de los cuidados no podemos minusvalorar el peso de la ecología el peso del feminismo el peso del nuevo modelo de masculinidad etcétera pero yo estoy muy de acuerdo contigo en que el cuidado es contracultural en una sociedad con tal alta competitividad una competitividad donde unos tienen que perder para que otros ganen incluido en la universidad tan utilitaria y tan individualista eso es absolutamente cierto entonces es verdad que estamos en una encrucijada que en esa encrucijada nos dejamos engañar porque hay gente que vivimos desde criterios puramente capitalistas o de buscar la reputación o de engañarte en una vida superflua que al final no te lleva a nada sin embargo es verdad que las cuestiones de familia tienen una capacidad para erradicarte en la realidad extrema sobre todo cuando hay cierta vulnerabilidad y cualquiera que haya tenido un hijo tiene vulnerabilidad porque está atado a su destino durante toda su vida por lo tanto también es verdad que tiene una gran capacidad para priorizar y que a fin de cuentas cuando uno mantiene esta vida feliz o esta vida frívola es verdad que llegará un momento en que venga un ajuste que tiene mucha mayor prioridad sobre su vida por lo tanto yo sí creo en cierto modo soy optimista al pensar que las capacidades de atracción inicial de una vida más despreocupada o más despenculada o más individualista es verdad que tiene mucho tirón pero también es verdad que la gente vive muy dramáticamente las cuestiones de familia y que al final reordenan sí o sí su vida entonces sí entiendo que hay una constante que es inevitable tendencia al cuidado y tendencia a estar insatisfechos con un tipo de sociedad que no atienda al cuidado como algo prioritario y ha sido puesto de manifiesto ahora mismo con lo que hemos vivido hemos adquirido una deuda con los mayores y especialmente con los mayores que están en residencias donde el problema fundamental ha estado no en las residencias ha estado en que no hemos sido capaces de implementar un modelo sociosanitario pese a que llevamos décadas hablando de él y esto no es solamente algo que sufren en las residencias de mayores sino que ha sufrido las personas sin hogar a las cuales todavía por cierto todavía no tienen prioridad para vacunarse y están todo el día en la calle entonces este es este es el problema el problema no es de las residencias que podemos hablar de otros modelos mejores o más plurales o etcétera etcétera el problema es si tu modelo sociosanitario de repente ha producido una escabechina que ya la venía produciendo en un montón de gente previamente entonces es verdad que estamos en un momento crucial y que es necesario posicionarnos y trabajar a favor de los cuidados que posiblemente no tenga a favor o no tengamos a favor el viento de algunas televisiones o de parte de la pantalla cultura que vivimos pero tiene a nuestro favor la radical experiencia de la gente en determinado momento de su vida o en casi toda su vida entonces esto esto va a ser sí o sí sí o sí bueno pues muchas gracias Fernando muchas gracias Antonio muchas gracias a todos por vuestra participación en esta primera sesión vamos a dar lugar al descanso como está programado ¿vale? de tal manera que a las siete volvemos a reunirnos ¿de acuerdo? pues muchas gracias a todos y hacemos este descanso